Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué bendición, ¿verdad? Poder estar acá reunidos Qué bendición es venir con una disposición total cada día Para venirnos a alimentar espiritualmente Y quiero agradecerle a usted por estarme acompañando cada día de la semana Gracias por estar aquí Gracias por compartir Sé de muchos de ustedes que han compartido estos mensajes a otras personas Y gracias a ello, ahora esas personas también son parte de esta familia Sigamos compartiendo este mensaje cada día Estamos llegando a muchas más personas Sigamos compartiendo estos mensajes e invitando a otros a escuchar esta palabra Si es de bendición para nosotros, también puede ser de bendición para muchos Gracias por aquellos que le dan me gusta a cada video Gracias también a aquellos que dejan su comentario Gracias por esas palabras tan lindas que dejan muchos de ustedes Gracias también por sus oraciones hacia mi vida y hacia este ministerio Que Dios pueda devolverles a cada uno de ustedes todas esas bendiciones Que ustedes oran y le piden al Señor que pueda otorgarnos a nosotros De igual manera, quiero agradecer a todas estas personas Que están saliendo acá en pantalla Que nos han ayudado durante todo este mes de febrero A través de sus aportes al ministerio Gracias de todo corazón por ser de tanta bendición Que Dios pueda multiplicarles Que Dios pueda proveerles siempre Que nunca haga falta nada en sus hogares, en sus familias Que Dios pueda multiplicar todo lo que ustedes de esta manera nos ayudan Porque de esta forma también nosotros podemos llegar a muchas personas No solo a través de este medio, sino que a través de nuestro sitio web A través de nuestras redes sociales Y a través también de otro canal acá en YouTube Que se llama Un Oasis en el Desierto Gracias de todo corazón por ser esa parte importante también en este ministerio El cual nos apoyan de esa manera y nos bendicen Y yo oro para que Dios pueda multiplicar esas bendiciones también en sus vidas Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana La oración te otorgará la bendición Oye bien esto La oración te otorgará la bendición Y es que cuando nosotros oramos Estamos esperando una respuesta Y a esa respuesta le podemos llamar bendición Porque queremos que Dios nos bendiga a través de esa respuesta Queremos que Dios haga algo que le estamos pidiendo Y eso lo hacemos a través de la oración La oración es importante, es vital para la vida del creyente Por eso yo no me canso de motivarlos cada día a que oremos De hecho este programa tiene como título La oración de la mañana Porque el orar, el hablar con Dios Nos fortalece, nos acerca a Dios Nos hace crecer espiritualmente Aumenta nuestra fe Y no solo eso El orar nos otorga la bendición Si nosotros no oramos No vamos a recibir El Señor dice Pedid y se os dará A través de la oración nosotros podemos pedir A través de la oración Nosotros podemos clamar Nosotros podemos interceder Y es a través de la oración en la que nosotros vamos a ver Como Dios responde Y aquella respuesta La llamaremos bendición Muchos de nosotros hemos visto Como Dios ha dado una respuesta a nuestras peticiones Como a través de la oración Nosotros hemos visto milagros en nuestra vida Algunos han visto milagros de sanidad Algunos han visto milagros en su familia Oraban por su esposo o su esposa Que tenía un corazón muy endurecido Y Dios hablando de sus corazones Y los convirtió Muchos oraban por sus hijos Para que se acercaran a los caminos de Dios Y ahora se acercaron Muchos oraban a Dios por provisión Y Dios les proveyó Muchos oraban a Dios por un empleo Y Dios les otorgó un empleo Muchos oraban a Dios por negocios Para que pudieran salir adelante de esos negocios Y esos negocios se concretaron Todos nosotros hemos visto el actuar de Dios Pero también hemos sido testigos Que es a través de la oración Que nosotros hemos podido ver esos milagros en nuestra vida Y es que cuando oramos No solo lo tenemos que hacer Simplemente solo por hablar No Cuando oramos También tenemos que creer Orar es parte importante Porque nos estamos comunicando con Dios Pero creer Es decir Tener fe en lo que estoy orando En lo que Dios puede hacer Me otorgará también la bendición Cuando oro Oro porque tengo fe ¿No? Si no, no tendría sentido orar No entiendo yo Si hay alguna persona En alguna parte del mundo Que ore solo porque Solo por decir las palabras Y no porque tenga fe Si oramos Desde el momento que estamos hablando con Dios Es porque tenemos fe que Él existe Y que Él es galardonador De los que lo buscan Y nuestro mismo Señor Jesús Nos enseñaba lo importante que es la oración Lo importante que es orar Pero también lo importante que es creer Y yo quiero compartir con usted Un versículo Un par de versículos Que se encuentran en el Evangelio de Marcos Quiero que vaya conmigo por favor A Marcos Capítulo 11 Vamos a leer desde el versículo 22 Al versículo 24 Marcos capítulo 11 Versículo 22 Al versículo 24 En la versión de la Biblia Traducción en lenguaje actual Traducción en lenguaje actual ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera Jesús les dijo Confíen en Dios Oiga lo que le dijo el Señor Confíen en Dios Les aseguro que Si tienen confianza Y no dudan del poder de Dios Todo lo que pidan En sus oraciones Sucederá Si le dijeran a esta montaña Quítate de aquí Échate en el mar Así sucedería Solo deben creer Que ya está hecho Lo que han pedido Oiga que importante esto Primero nuestro Señor Jesucristo Dice Confíen en Dios Y luego dice Les aseguro que Si tienen Confianza Tal y como les acababa de decir Confíen en Dios Si tienen confianza Y No dudan Del poder de Dios Es decir Una confianza total Cero dudas Si tienes confianza Y no dudan del poder de Dios Todo lo que pidan En sus oraciones Sucederá Oiga Todo lo que pidan En sus Oraciones Es necesario orar Creer y orar Van de la mano Todo lo que pidan En sus oraciones ¿Qué pasará? Sucederá Todos queremos Que eso suceda Que lo que pidamos En nuestras oraciones Suceda Y que dice El que sigue diciendo El Señor Pone un ejemplo Y dice Si le dijeran A esta montaña Una montaña Es algo grande Estamos hablando De un obstáculo Bastante grande Si le dijeran A esta montaña Quítate de aquí Échate en el mar Así sucedería Estaba dando un ejemplo De que aún lo más difícil Podía ser posible Solo deben creer Que ya está hecho Lo que han pedido Fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Solo deben creer Que ya está hecho Lo que han pedido ¿Se da cuenta? Lo importante Que es orar Pero también Lo importante Que es creer Tenemos que orar Pero también creer Porque cuando oramos Estamos poniendo Delante de Dios Nuestra petición Y cuando creemos Estamos asegurando Que Dios lo puede hacer Yo no sé Cuál sea la petición Que hoy usted Pueda traer Delante de Dios No sé cuál es La situación Que hoy le aflige Cuál es la situación Que hoy usted quisiera Que Dios cambiara Usted conoce Cuáles son sus luchas Cuáles son sus pruebas Cuáles son sus dificultades Y cada uno de nosotros Tiene diferentes peticiones Pero la pregunta es ¿Tú crees que Dios Puede ayudarte En esa situación? ¿Tú crees que Dios Puede hacer ese milagro Que necesitas? ¿Tú crees que Dios Te oye? Porque hay personas Que a veces No creen que Dios Les oye Es que dicen No, es que yo soy Demasiado malo Es que yo cometo Muchos errores Es que Y comienzan a poner Un sin fin De pretextos Para pensar Y creer Que Dios no los escucha Y por eso No se atreven a orar Y por eso No oran Y por eso No claman a Dios Porque dicen ¿Para qué le voy a pedir A Dios Si a mí no me escucha? ¿Y quién le ha dicho A usted que Dios No lo escucha? Yo sé quién El enemigo El diablo Le quiere hacer pensar A usted Que Dios no lo escucha Porque usted Es demasiado malo ¿Y cuándo ha sido bueno? Si cuando era malo También Dios lo escuchó Cuando usted le pidió Perdón por sus pecados Y era malo usted Antes que Dios lo perdonara Y Dios lo perdonó Y lo escuchó ¿Quién le hace pensar A usted que Dios No lo escucha? Si usted habla Con Él Lo busca Se rinde delante ¿Cómo Dios No va a escuchar? Un corazón contrito Y humillado Dice su palabra No despreciarás tú Un corazón contrito Y humillado Delante de Dios No es despreciado Si tú hablas Con Dios De manera sincera Y pura ¿Cómo Dios No te va a escuchar? Habla con Él ¿Por qué quiere escucharte? Hay personas Que no se atreven a orar ¿Por qué tienen miedo Que Dios no les conteste? Habla Ya será Parte de la voluntad de Dios Y Él te va a dar La respuesta Que estás pidiendo Porque tampoco Vamos a ir delante de Dios Ah como yo creo ¿Verdad? Esto y lo otro Dios mío Dame un BMW Lo necesita Y si lo necesita Exactamente esa marca Vaya delante de Dios Y Dios concederá Las peticiones de su corazón Cuando usted se deleite Delante de Él Cuando usted le crea Cuando usted disfrute De su presencia Cuando usted se entregue Delante de Él Hable con Él Y créale Si nosotros comenzamos A creerle a Dios Todo lo que oremos También Dios Va a comenzar a responder Sucederá Aquello que estamos pidiendo Sucederá Porque la oración Otorga La bendición Cuando nos decidimos A orar Es porque creemos Que Dios lo puede hacer Y el creer Trae resultados Por eso La oración Te otorgará La bendición Que estás necesitando Es momento de orar De buscar a Dios No solo un día No solo un día No solo una semana Siempre Si usted tiene peticiones Que ha estado orando Por ella durante mucho tiempo Siga orando No se canse Dios no le ha dicho No, no O ya Dios le dijo No, eso no Si Dios ya le dijo No, pues ya no ore Pero si Dios no le ha dicho Ni no Ni si Es una espera Y si usted sigue Buscando al Señor Como cual Bartimeo Que no se cansaba De clamar a Dios Usted va a ser Llamado por el Señor Y le pregunta ¿Qué quieres que te haga? Como lo dijo con Bartimeo ¿Se acuerda la historia De Bartimeo? Que gritaba Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y por todo el camino La gente quería callarlo Y él seguía gritando Jesús Hijo de David Era un ciego Hijo de David Ten misericordia de mí Y la gente Cállate Que molestas Sin embargo Él seguía gritando Seguía clamando Nada lo detenía Hasta que el Señor Lo llamó Tráiganlo Dijo Aquellos que lo callaban Se acercan a él Y dice Te llama el Señor No que lo estaban callando Hace ratito Ahora le están diciendo Te llama el Maestro Bartimeo Bartimeo se acerca Al Maestro El Maestro le pregunta ¿Qué quieres que te haga? Y él le dice Que recobre la vista Necesita ese milagro Y dice la Biblia Que en aquel momento Sus ojos fueron abiertos Y ese ciego Al que era ciego Ahora podía ver ¿Cuál fue la clave Del ciego Bartimeo? Que no se cansó En clamar y clamar A pesar de los obstáculos A pesar de que muchos Querían callarlo Él insistió Si tú lo buscas en oración Insistes en oración Lo buscas Y le crees Vas a recibir la bendición Porque no oramos hoy Le decimos Dios mío Por favor Obra en nuestra vida Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante de ti Agradeciéndote Por este tiempo Precioso que nos otorgas Y la oportunidad Que nos da Señor De poder leer tu palabra Y de poderte buscar Dios mío Hoy venimos delante de ti Porque reconocemos Señor Que tú escuchas nuestra oración Reconocemos Dios mío Que cada uno de nosotros Tenemos que rendirnos Delante de ti Y buscarte en oración Ayúdanos Señor Ayuda a cada una De las personas Que estamos acá A que tengamos un hábito Diario De búsqueda De tu presencia A través de la oración Que podamos hablar contigo Que podamos entregar Delante de ti Nuestras cargas Y que podamos confiar también Ayúdanos a creer Ayúdanos a tener confianza Ayúdanos a tener fe en ti Señor En lo que tú puedes hacer Ayúdanos Dios mío Para que de esa manera También nosotros Podamos ser testigos De las bendiciones Que tú quieres derramar Y de las respuestas Que tú nos quieres dar Hoy oro Señor Por las diferentes peticiones Que tu pueblo Que tus hijos Y tus hijas Hoy puedan tener Delante de ti Oro por cada una De esas peticiones Para que tu Señor Puedas inclinar Tu oído Hacia la oración De tus hijos Y de tus hijas Y tú puedas dar Una respuesta Señor Examina cada corazón De los que hoy Están orando Conforme al grado De fe que cada uno Tenga Así también Reciba la respuesta Aquel que cree Le sea otorgado Señor Esa respuesta Que está anhelando Esa bendición Que está esperando Por favor Señor Derrama muchas bendiciones Provee al que necesita Provisión Abre puertas En aquellos empleos Donde muchos Te están pidiendo Señor Sana a aquella persona Que está enferma Aquella persona Que tiene una enfermedad Que se supone Que es imposible De sanar Yo oro Dios mío Para que tú puedas Hacer ese milagro Y puedas sanar Ese cuerpo Oro también Por aquellos Que están estado Desanimados O han estado tristes Para que tú Les des ánimo Señor Oro también Por aquellos Que están enfrentando Casos en corte Para que tú Les des victoria Oro por aquella Mujer que está Clamando por ser Madre Para que tú Le otorgues El deseo De su corazón Oro por aquel Hombre que está Clamando por una Ayuda idónea Para que tú Le envíes Esa ayuda idónea Oro también Señor Por aquella persona Que de alguna manera Está siendo víctima De una injusticia Para que tú Señor Hagas justicia En su vida Oro también Por aquellas Parejas Señor Que han estado En conflicto Para que tú Los unas Y restaures Matrimonios Te lo pido En el nombre De Jesús Oro por aquellos Hijos que han andado En malos pasos Para que tú Los atraigas Con cuerda De amor A ti Señor Oro también Por aquellas Personas Que tienen Peticiones Personales Y especiales En su corazón Que no pueden Nombrar en público Pero que están Ahí esas Peticiones Oro para que tú Examines esos Corazones Y puedas dar Una respuesta A esas Peticiones Señor Gracias Dígale en esta Hora al Señor Gracias Dios Mío Gracias porque yo Sé que tú Me escuchas Y porque yo Sé que tú Me vas a responder Y desde ya Me estás dando Una respuesta Gracias Señor Por esas respuestas Gracias por esa respuesta Que desde ya Señor Estamos recibiendo Porque nosotros Creemos en ti Porque nosotros Confiamos en ti Bendice a cada familia Acá representada Llena a cada hogar A cada familia De tu paz Esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Da fortaleza abundante Provisión Salud Señor A cada hogar Te lo pido todo En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén La oración Te otorgará La bendición Sigue clamando Sigue orando No te canses Créele al Señor Y recibe Su respuesta Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De La mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De Los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!